Nuevo episodio del diccionario de la nueva generación de biodescodificación. Hoy, ¿cómo biodescodificar la obesidad? ¿Cómo biodescodificar el sobrepeso? Como te vengo explicando, la salud, la enfermedad, depende de tres factores. De la mente, de las emociones y del factor orgánico. Sabemos que los tres factores son importantes a la hora de nuestro bienestar. Cuando estamos padeciendo una obesidad, cuando tenemos sobrepeso, tenemos que equilibrar los tres factores. Vamos a hacer todo lo físico, lo externo posible. Vamos a tener la mejor dieta, vamos a hacer ejercicio, vamos a relajarnos, vamos a salir del estrés. Pero también vamos a ver cuáles son los programas mentales, cuáles son esas recetas de cocina que tenemos en la cabeza que llevan a la biología a generar un sobrepeso, a generar obesidad, a acumular kilos. Y en todos estos años de biodescodificar y biodescodificar y biodescodificar personas descubrí que hay ciertos estados psicológicos, ciertos estados emocionales que predisponen al cuerpo a acumular grasas, a acumular kilos. Y en este episodio del diccionario de biodescodificación te voy a enseñar cuáles son esos estados psicológicos, esos estados emocionales, esas emociones que llevan a tu biología a aumentar de peso. Así que empezamos con el primero de los programas mentales, de los programas emocionales que producen obesidad. Y el primero es, tengo miedo a la supervivencia, siento que no voy a poder sobrevivir. Este programa lleva al cuerpo a acumular grasas, porque las grasas para nuestro inconsciente biológico son igual a energía. Necesito tener energía mañana, la semana que viene, el mes que viene, para seguir luchando. Cuando nosotros estamos en estrés por la supervivencia, posiblemente estemos con un programa inconsciente de tengo que acumular para tener mañana. El segundo programa biológico, en el top 5, se posiciona segundo, el conflicto de miedo e inseguridad. Me siento desprotegido, me siento inseguro, por lo tanto, aumento mi tamaño. Y la forma de aumentar el tamaño es acumulando kilos para sentirme más seguro. Es una sensación que viene, más que una sensación, es una información que viene de nuestra historia filogenética, en donde el más grande tiene más posibilidades de supervivencia, en donde el más grande se siente más seguro que el más pequeño. El más pequeño no va a atacar al más grande, entonces el más grande se siente tranquilo. Ese programa de desprotección puede venir desde nuestra infancia, porque nos podemos haber sentido desprotegidos por nuestros padres, por nuestros parientes, por nuestros maestros en la escuela, por cualquier situación. Entonces, cuando yo arrastro esa inseguridad, esa desvalorización, puedo tener activo ese programa inconsciente de tengo que aumentar mi tamaño para sentirme protegido. Que también a veces sucede en las personas que hipertrofian todo su cuerpo, los famosos físico-culturistas que son más poderosos. ¿Qué los lleva a entrenar de esa manera? Yo a veces los veo y digo, wow, ¿qué te motiva? Probablemente tengan un programa inconsciente de desprotección que lo tienen a tope para aumentar el volumen de sus músculos. En la escala de ranking, el tercer programa biológico, tiene que ver con un programa biológico de esconder la sexualidad. Escondo las curvas acumulando kilos porque hay un programa en donde la sexualidad en algún momento fue un problema. Pudiste haber vivido un abuso, pudiste haber vivido una violación porque te enamoraste y a través de la sexualidad no podías salir de una relación tóxica o por la sexualidad te quitaban dinero, o por la sexualidad perdiste una casa. Entonces la sexualidad es igual a peligro. Por lo tanto, la biología busca esconder las curvas, esconder la fisionomía del cuerpo para garantizarse la supervivencia. El cuarto programa es el programa de reconocimiento. Quiero que me vean. Y la biología ahí hace que crezcas, que aumente tu tamaño para que te vean rápidamente y te den valor, te den afecto, te den reconocimiento, te den aprobación y vos sentir que existís a través de la mirada del otro. Y el quinto programa es un programa que tiene que ver con el transgeneracional en donde ancestros han vivido situaciones de frío. Hoy no es muy común pasar frío, pero hasta hace 50 años la calefacción era lo más común, las personas vivían casi al intemperie en muchos lugares de Europa, en muchos lugares de América. Entonces cuando yo acumulo grasas, aumento la temperatura corporal y ese aumento de la temperatura corporal me garantiza la supervivencia. Entonces tenemos estos cinco estados psicológicos inconscientes que pueden hacer que tu biología esté dando la respuesta del sobrepeso. En biodescodificación identificamos estos programas, hacemos un proceso para comprenderlos, para perdonar el programa, para aprender del programa y lograr la disociación. Nosotros tenemos que disociar un programa, desaprender un programa e instalar un nuevo programa que nos lleve a tener nuestro peso ideal, a adelgazar. A veces pasa que las personas me dicen Pablo ya hice de todo y no puedo adelgazar. Tengo el mejor nutricionista del país, tengo el mejor personal trainer del país, corro, nado, hago tenis, hago de todo. No como azúcar, no tomo gaseosa, no como asado, no como pasta, no como nada, pero no adelgazo un kilo. ¿Por qué? Porque hay un programa biológico instalado en tu mente que tiene que ser reformulado. Nuestros patrones mentales condicionan el comportamiento bioquímico de nuestro cuerpo. Hasta que no cambiamos nuestros patrones mentales, no va a cambiar la bioquímica de tu cuerpo. Y a veces pasa que haces dietas y genera un rebote porque adelgazás, bajás 5, 6, 10 kilos en dos meses, pero a los dos meses volvés a pesar lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha instalado el programa biológico. Siempre que hay un rebote y mantengas la dieta y mantengas el ejercicio es porque el programa está fijado en un número y hasta que no desprogrames ese número y ese programa biológico siempre vas a volver al mismo peso. Entonces, muy importante, la parte externa que es la nutrición, la relajación y el ejercicio físico y la parte interna que es lo que te ofrece la biodescodificación. Si querés aprender más sobre cómo biodescodificar tus creencias, tus recetas mentales, te dejo mi masterclass gratuita de introducción a la biodescodificación acá para que aprendas de la A a la Z cómo aplicar la biodescodificación para curarte del sobrepeso, para recuperar tu peso ideal y aumentar la calidad de tu vida y aumentar tu bienestar. Si te gustó el video, dale un me gusta, compartí este video para alguna persona que esté sufriendo de sobrepeso y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu atención, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!